muy bien lo que les decía lo que les decía como se cambian las sombras, vamos a ver aquí está lo de la sombra, aquí Shadow Off, si le doy on me muestra toda la sombra, le doy un mayor realismo pero vean como la sombra del avión me la modificó me muestra la sombra de estos aviones, yo prefiero tenerla desactivada porque así se ve mejor la sombra perdón prefiero tenerla desactivada porque me muestra mejor la sombra del aeronave eso es para que lo tengamos presente bien, continuamos con la lista de chequeo aquí hay que probar los controles, aquí está el joystick, hacia arriba abajo, izquierda los pedales luego, volvemos acá original a su posición normal armamos los spoilers bajamos los flaps acá arriba, apagamos el apu encendemos la luz de taxeo y armamos la luz de emergencia ahora bien, en cualquier momento nos va a llamar la hermosa vamos a ver si nos digo lo de la puerta tampoco, pero en cualquier momento nos va a llamar para indicarnos que la aeronave está lista para el take off y eso es importante para que nos marque acá toda la lista de chequeo a veces no marca alguna por algún detalle pero lo importante es para el take off que no hayan avisos en azul aquí, aquí nos quedan dos que sería colocar los frenos al máximo y el refrigerador, eso es suficiente y el refrigerador de frenos bien, yo ahora voy a taxiar hasta el punto de espera de la pista y me voy a saltar ese paso para ahorrar tiempo acá y nos conectamos allá, reconectamos al instante en el punto de espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!